¡Adiós! 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 En días que el pado pesa, en que todo se renazca, no volto para atrás. Fica aquí conmigo y no se va. Es el mío alívio, todo lo que necesito viene aquí conmigo para construir un lugar. Que me impulsiona todos los días para amparar. Tu eres el motivo, Jesús, que yo tengo para buscar. Es el mío alívio, la fuerza y el ánimo que necesito para construir un lugar. Si yo no desistir, ¿o motivo por qué siempre estoy aquí? Es el mío alívio, la fuerza y el ánimo que necesito para construir un lugar. Para donde yo me voy, si es que yo necesito, solo estoy aquí conmigo. No hay días que un pleno a pedra, ni que necesito venir aquí conmigo para construir un lugar. Eso es el mío alívio, ¿no? Eso es el mío alívio, ¿no? Podría venir aquí a frente también, a frente a nosotros nos volviendo a nuestro Dios? ¿Por eso en este momento? ¡Amén! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!